El IBEX 35 ha terminado en rojo la sesión de este miércoles. La subida Inditex, la segunda compañía con mayor peso en el índice, no ha conseguido placar la caída de Banco Santander y el resto de la banca, que tiene un gran peso en el selectivo español. De esta manera el IBEX ha caído un 0,03% hasta los 9.688 puntos, por lo que sigue sin asaltar el nivel de los 9.700. El valor más bajista de la sesión ha sido Grifols, que ha caído cerca de un 2%, seguida de Banco Santander, que ha caído cerca de un 1,9% y de BBVA. En cambio, el valor que más ha subido esta sesión ha sido ACS, cerca de un 8%. La constructora ha comunicado que creará una compañía conjunta con la italiana Atlantia para adquirir a Avertis, a un precio de 18,36 euros por acción. Tanto la cotización de ACS como de Avertis ha quedado suspendida a lo largo de la jornada hasta cerca de las 2 de la tarde. En la parte alta de la tabla, después de ACS, se han situado Inditex y Siemens Gamesa. La gigante textil ha presentado este miércoles sus resultados, relativos al ejercicio fiscal de 2017. La compañía aumentó sus ganancias un 7% en el último ejercicio con respecto al anterior, hasta los 3.368 millones de euros. El resto de bolsas europeas han cerrado también en rojo la sesión por lo general y en Wall Street predominaba las ventas al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.